Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de los equinos.com. Soy Valeria Calvo y hoy les voy a presentar a Juan Carlos Ferreira, un prestigioso soguero que tenemos en la ciudad de Chacomus. ¿Qué tal Juan? Buenas tardes. Buenas tardes Valeria y buenas tardes a la gente que nos mira. Muy bien, yo soy Juan Carlos Ferreira, trabajo en soga hace muchos años y bueno, contento de que hayas venido a visitarme. Bueno, Juan, contanos por favor un poquito, ¿cómo iniciaste con esto de ser soguero? Claro, yo empecé 12, 13 años, mi padre me enseñó a hacer el botón de cuatro, una sortija y siempre, bueno, nunca dejé, siempre me gustó y a través de los años he ido, siempre uno está aprendiendo lógicamente, ¿no? Pero he ido aprendiendo algunas cosas y nunca dejé de trabajar, nunca dejé. Bien, Juan, y el tema del trabajo puntualmente que haces vos, ¿qué haces? ¿Trabajo grueso o fino en soga? Sí, más que nada, bueno, como todo uno empieza con lo más grueso y después a medida que le va gustando y va queriendo, se quiere hacer algo más fino. Así que me ha gustado mucho hacer trabajos tejidos, todas esas cosas, ¿no? Sí, más que nada es trabajos tejidos, costura, esterillas, toda esa... Bien, Juan, ¿nos podés mostrar un poquito sobre, si bien, bueno, yo conozco hace muchos años el trabajo que hace Juan, que es muy destacado, pero me gustaría que nos muestres con detalles sobre lo que estás comentándonos, a ver, ¿de qué se trata? Vamos a ir un poquito más en los detalles. Por ejemplo, esto es una rienda, ¿no? Y estos son pasadores que a veces se hacen de acuerdo a largo, dos vueltas, tres vueltas. Son pasadores tejidos, ¿te entiendes? ¿cierto? Y esta se llama una bomba, es una bomba tejida también. Y bueno, la presilla, por supuesto, con todo tejido también. Y después, bueno, es todo costuras, es todo cuero sobado. Bien. Porque el trabajo de cuero crudo, el cuero crudo es este otro, entiendo. El trabajo de las riendas, todo es cuero sobado. Bien. Bien. Y eso, Juan, cuando vos inicias un trabajo como este, que ahora vamos a ir con más detalles, pero contanos, ¿cómo empezás con la materia prima a trabajar? Bueno, una vez que yo tengo la materia prima, empiezo a hacer el sobado. Bien. Que tengo una máquina para pasarlo, y después se hace con maceta, y bueno, de ahí se va sacando, depende de lo que uno vaya a hacer, este, el espesor del cuero y todo, para ir haciendo riendas, bozales, o todo el trabajo que se hace. Claro, depende del espesor del cuero, y lo que vos ahí ves, para qué lo utilizás. Claro, porque siempre es conveniente, ¿no? No descarnarlo mucho. Entonces, lo que es más gruesito, si usas para hacer un cabreto, o la computera, un bozal, una o siquiera, que es lo que más cuerpo necesita. Claro. Y lo demás, sí, se puede rebajar un poquito, para darle ya una cosa uniforme a todos. Claro. Juan, contanos un poquito más sobre este jueguito, ¿cómo está compuesto? ¿Qué lo hiciste en distintos momentos, o lo hiciste todo junto? No, ese lo hice bastante parejo, como lo hice para mí, entonces hice este bozalejo, que lleva el fiador, la manea, esta manea, lleva la manea, la rienda, por supuesto, y un atador que está allá adentro, el atador. Ajá. Ese sería el juego completo. Bien. ¿Qué tiempo te lleva, Juan, más o menos, a hacer un trabajo así? Bueno, hay días que uno por ahí trabaja más horas que otro, pero nunca lleva el... No cuenta las horas, porque por ahí está haciendo esto, por ejemplo, y viene alguien para que le arregle algo, o hacer un trabajo chiquito, que puede ser un llavero, puede ser una vaina en cuchillo. Entonces ahí se deja eso, y después se sigue otra vez con esto. Bien. Así es. Sí, siempre, nunca saqué las cuentas de las horas, pero lleva su tiempo, lleva su tiempo. A veces también lo que uno busca es el clima, digamos. Bueno, Juan, contanos acá, tenemos un pretal. Sí, este es un pretal de trenzas, combinado, porque tiene trenzas de 12 todas, que son de tietos, y después la parte del vacuno, que es lo que va todo cocido. Ajá. Esto con un centro, estos son todas trenzas, porque la otra parte de esto, que fue un rienda de cabezada, ya lo llevó el dueño, así que ahora le falta retirar el pretal este. Perfecto. Claro. Bien, bien. Este es pretal. ¿Y estos arequeros? Ah, esos arequeros, bueno, estos tienen, son particulares porque tienen, en vez de argolla, está hecho del mismo cuero. Claro. El mismo cuero está hecho el argolla. Claro, claro. Que también este, que después, bueno, tienen pasadores de dos vueltas acá, tejido, y las bombas. Bien. Muy lindo, trabajo muy sonido. Bueno, esta sitia es para un recado largo, que la hice, ¿no es cierto?, con los plumones, el plumones de avestru, que se llama, y después tiene, la particularidad es que no tiene argolla, sino que tiene acá adentro un soporte, ¿no es cierto?, para cinchar. Con esta escultura estrellada también, que hace, al no tener enredondo, se hace así para la figura. Claro, para otra terminación. Claro, y después son las esculturas, tipo de dibujo que se van haciendo, a medida que uno va, o ha pedido a veces, o a veces uno lo hace por gusto de uno. Terrible trabajo, Juan. Sí, sí, tiene bastante trabajo, sí. Bien. Y esta, ¿qué ancho tiene esta sincha, Juan? Esta tiene 40. 40. 40, sí. Y estas? Estas tienen 20, 18, 20, sí. Bien. Estas son también más simples, porque son costuras estrellas, ¿no ves?, y estas tienen la argolla, ya se le hace este tipo de esterilla, con esas cadenitas que a veces se hace, esa está con las letras, con mis letras, esa es mía esa. Claro. Esa la uso para... Juan, y contanos, vos cómo te manejás a la hora de que te viene un cliente, cómo haces para poder llevar la idea del cliente, volcarla a un trabajo de este tipo. Bueno, generalmente cuando la persona ya viene con una idea fija de lo que quiere, es distinto porque por ahí no sabe qué es lo que quiere, porque todo va de acuerdo a lo que él tiene también, ¿no es cierto? Claro. Estas pinchas que él tenga. Claro, por ahí trae una idea que a veces conversando sale haciendo otra cosa porque hacemos, agarramos un papel y dibujamos algo y de ahí sale la idea de lo que le gusta o se cambia algo, siempre, generalmente se cambia, ¿no? Pero ya el que viene con la idea, bueno, yo se lo hago como él quiere. Claro, contanos, a ver, ¿a dónde ha sido el lugar más lejos donde has vendido un producto tuyo? Sí, bueno, hice algún trabajo para Chile, para Chile, y después para el sur también, la parte de Esquelto, eso, para Río Gallego, también he hecho, que a veces hay gente que uno prácticamente a veces los ve una vez y después se le ha mandado el trabajo, entonces no hay mucha comunicación. Claro. Ahora con el asunto de internet y todo eso, hay más facilidades para... Claro, para que la gente te haga llegar la idea de lo que quiere. Claro, incluso con las fotos y de otras cosas y todo es mucho más fácil ahora. Claro, claro. Uno consulta si está bien así o quiere alguna otra reforma o eso. Claro. Juan, y contale a la audiencia, por favor, si vos te manejas con un cierto stock de productos para la venta o si te manejas solamente por pedido, si la gente se puede contactar con vos para ver algo en especial. Claro, sí, generalmente no tengo nunca nada hecho para vender así, que lo hago, una, porque no tengo el tiempo. Así que generalmente es por pedido y a veces me encargan algo y le digo, bueno, pero estamos en agosto para noviembre, y si, esto es así, es bastante lento, son cosas que se hacen muy artesanales, artesanales y como te decía, de cuidar los tiempos de trabajo, el día tiene ocho o diez horas, pero a veces puede trabajar cuatro, porque también hay otras cosas, que no se pueden hacer cuando hace demasiado calor, así que nunca tengo nada para ofrecer, porque lo que sí tengo son fotos, a veces que le voy sacando a las cosas, para que el que viene mire, no es cierto, y vaya. Claro, para que tenga como una referencia. Claro. Claro. Si le gusta más o menos lo que hago, mando una serie. Claro. Ya uno ya puede dar, ya puede dar una cierta idea. Exactamente. Claro. Entonces ya se arriman a por ahí a lo que se puede llegar a completar. Exacto, exacto. Ya te digo, por ahí viene con una idea de hacer algo y después uno le comente yo, me gustaría así, combinar. Claro, está bien. En eso está. De todas maneras, en la nota, en el detalle de la nota van a tener el número de teléfono de Juan Carlos Ferreira, por cualquier inquietud que tengan o por cualquier pedido que quieran hacerle. Preguntas. Exacto. Así que bueno, eso lo van a tener a disposición. Bueno, este cuchillo, aparte de tener un ser particular porque tiene la vaina tejida. Sí, terrible. La vaina tejida igual que el mango. Estos son 120 tientos, ¿cierto? Con este rombo que se hace con dos tientos. Claro. Este es un trabajito que lo hice para mí, así que este es mío. Y después, bueno, es una vaina común, digamos, que está toda forrada con cuerda de potro para que no lo corte, para que no... Ajá. Y bueno, está todo tejido. Claro. El cuchillo todo tejido. Vaina y mango. Bien. Después tenemos el cinto. Sí. Este cinto con una guarda griega, forrado, también está forrado con la costura de borse. Toda costurita de borse. También el pedido de los cintos es muy variable. Claro. Piden cintos de todo tipo de figuras y todo. Claro. Y acá tenemos el revén que argolla. Bien. El revén que argolla. Que también tiene 120 tientos. 120 tientos. Ajá. Y la manijita de trenza patria de 13. Ajá. Que, como sabemos, es chica para manejarla así. Claro. Cuando en el desfile. Y también en el caso de tener que ser más este... Tener que agarrar así por algún motivo de bajarse. Para que no se escape el revén que se agarra así. Tiene una doble función. Doble función. Correcto. Y bueno, después un revén que... Muy lindo. ¿Y este otro, Juan? Y este es un revén que de cola. De cola y paletilla, que le llamo. Porque esto es una cola, ¿cierto? Ajá. Y esto es la paletilla con una esterilla de 13 tientos. Una costura de 13 tientos. Esta parte, ¿eh? Muy linda terminación. Sí. Muy linda. ¿La maneja o la revenga? Bien. Estos son los rebeques que también se hacen. Claro. De varios tipos. Más que nada para salir. Claro. Para salir. Bueno, Juan. Ha sido un placer poder compartir este momento con vos. Juan Carlos es un viejo amigo. Una persona a la cual quiero muchísimo. Y somos amigos de hace muchos años. Así que para mí ha sido un placer poder presentar los trabajos que él realiza en soga. Bueno, Juan. Como siempre. Un placer. Bueno, Vale. Muchísimas gracias por haberme visitado. Por lo menos me visitaste. Sé que estás tan ocupada siempre. Así que, bueno. Muchas gracias a todos los que nos ven también. Y será hasta otro momento. Bueno, cómo no. Bueno, será hasta la próxima.